Dicen que esos güeyes no tienen nada que perder Poco a poco bataleando la idea de los reyes de ti Si te sentimos todo, no queda mucho tiempo para ti Y es que la vida se me va, es lo que estás que me quise Y es que el fuerte intento, no hay más feliz, no hay más lugar para ti Encontré un amor, cada vez que te pise, olvidando mis pasallas Deja para que, hoy quisiera creer, que te sale como ayer El peligro que sin ti, la cara se ve Poco a poco bataleando la manera de recuperar lo que queda de ti Porque yo no lo voy a sentir, el peligro que me ha dado para ti Que no te deje de sufrir, que mañana no te deje de esperar Supe que quieres volver a ti, pero ya no hay nada de lo que ocurrir Encontré un amor, cada vez que te pise, olvidando mis pasallas Deja para que, hoy quisiera creer, que te sale como ayer El peligro que sin ti, la cara se ve El peligro que sin ti, la cara se ve El peligro que sin ti, la cara se ve El peligro que sin ti, la cara se ve El peligro que sin ti, la cara se ve Gracias